Muy bien, entonces un saludo cordial a Lequito, Diego Tenorio, Flover Golu, Caniquí, John David Loiza Mazuera, Kevin Hidrobo, Santiago Rosero Ruiz y a Lomía, Marta Lomía, entro con el nombre de un familiar. Bueno, entonces, pues hoy tenemos nosotros programado pues nuestro opcional, ya les voy a presentar el cuestionario, seguramente ya lo han visto porque ya está montado en la plataforma. Gracias a, digamos, algunos compañeros que habían manifestado pues como inquietudes con el solucionario y sobre todo el compañero que en la sesión anterior pues me había pedido revisarlo, estuve revisando y todo el asunto, entonces encontré que se habían dado unas impresiones allí, entonces obviamente era necesario revisar para todos, ¿no? Para todos. Afortunadamente creo que en esa revisión para todos hubo ocasión, diría yo que todos creo que aumentaron su porcentaje pues de éxito, tanto así que hubo varias notas pues con sobre tres, ¿no? En comparación a lo que yo había indicado hace ocho días cuando revisamos el examen y les compartí todas las notas. Eso es lo que yo manifiesto en relación a la importancia de que ustedes siempre sean pues dirigentes, de que siempre pues ustedes como decimos coloquialmente pues no tragar enteros porque por momentos uno puede omitir un numerito y en ese numerito ahí se va todo el resto de cosas. Entonces como mi interés primordial es siempre calificarles como corresponde con base en lo que ustedes han hecho, pues me pareció muy importante eso y apenas tuve la oportunidad de tener ya pues como esas notas definitivas fue que les compartí el mensaje por el grupo. De ahí la importancia del grupo, ¿no? Ya van viendo ustedes esos detalles. Entonces pues hoy vamos a realizar nuestro opcional. Les comparto que vamos a tener el espacio después de todas las mañanas para que ustedes lo resuelvan. Es un examen que yo diría tiene el mismo formato del anterior, obvio pues con las diferencias en las preguntas, pero puede ser que le resulte a ustedes más digamos manejable este y igual pues como ya se tuvo una experiencia pues obviamente que esa experiencia va a surtir un efecto positivo para que ustedes respondan este cuestionario, lo cual es interesante. Entonces, ¿cuál es el cuestionario? El cuestionario es el siguiente. Vamos a revisarlo. Tiene de luego, ahí está, tiene de luego un circuito pues para que ustedes hagan el modelamiento. Es muy similar al anterior. Entonces, el asunto es revisar pues los detalles que ya ustedes conocen y demás para lograr encontrar pues ese modelo que nosotros requerimos. En el segundo punto pues hablamos de un circuito RLC, en este caso, bueno allí dice conectado en serie, se me fue la palabra serie, pero por favor corrijan, igual la verdad yo lo voy a corregir. Es lástima que no han entrado todos, igual lo voy a escribir en el grupo pues para mayor claridad, pero es conectado en paralelo. Yo lo estaba leyendo ahora que ya iba a iniciar, entonces la palabra serie, tachenla, es paralelo, por favor para que lo tengan en cuenta. Igual ahora en el grupo lo escribo para que todos lo lean. Entonces, es un circuito RLC conectado en paralelo. Tiene los valores que están allí, una resistencia a 180 ohmios, condensador de 1 sobre 2, 80 faradios, la bobina es de 20 henrios, sin voltaje o corriente aplicada, no se le está presentando ninguna cuenta ahí en la entrada. Entonces dice, encuentre la solución para el voltaje BDT si el voltaje evaluado en 0 es 1 y la primera derivada del voltaje evaluada en 0, pues nos da en este caso 0, ¿sí? Entonces eso es lo que se está pues preguntando allí. Lo otro es que por lo menos, ahí en el punto número 3 dice, determine si las siguientes son ecuaciones diferenciales exactas, si lo son, encuentre la solución. En este caso tenemos solamente dos ecuaciones para que ustedes ya revisen procedimentalmente si cumple o no y luego ya mira el procedimiento. Y la última tiene que ver con el hecho de que ustedes van a resolver ecuaciones diferenciales de valor inicial. Ahí se va a indicar en cada una de ellas. Esas son ecuaciones diferenciales de primer orden. Allí pueden ustedes identificar lo concerniente a la variable dependiente y todos los detalles que son necesarios para la solución. Por lo tanto, pues ese es el cuestionario. Creo que está claro salvo pues la... Allí la paráritas del segundo número, en el punto número 2 que no es serie sino paralelo. Porque si yo se los dejo serios, pues seguramente no van a lograr llegar al modelo. La intención es que sea un circuito paralelo, sin fuente aplicada de ningún tipo, ni de voltaje, ni de corriente. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos nosotros, como ya les comentaba, toda la mañana para resolverlo, que el sistema está habilitado para recibir el archivo en TVP hasta el mediodía, hasta las 12. Entonces, la invitación es a que hagan un buen manejo del tiempo. Y pues yo voy a seguir aquí en línea, como es lo habitual, de tal manera de que pues estaré al tanto de los detalles que de pronto lleguen pues allí a presentarse. Así que, pues nada, yo creo que ya siendo la hora que es, que en este caso tengo las 8 y 8 de la mañana, es un buen tiempo para que ustedes empiecen a trabajar por aquí, entre el compañero a lo mío. Entonces, Daniel Montaña también, bueno. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O todo está claro de parte de ustedes? Gracias. ¿Fue para el primer ejercicio de sacar la malla externa obligatoriamente? Ese ejercicio tiene unas particularidades muy distintas a la anterior, porque fíjate que ahí hay unas fuentes de corriente. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado si es conveniente hacer eso que tú dices o no. Entonces, ese es el detalle que tenemos que tener en cuenta. De pronto no sea útil en ese caso. Ah, listo, cofe. Gracias. Listo, compañero. Bueno, chicos. Entonces, voy a escribir en el grupo la indicación del punto número 2. Todavía no han entrado todos. Así que, manos a la obra. Vamos a seguir con la conexión aquí en línea, pero, pues desde luego voy a parar la grabación. Y entonces, estaré atento a toda la jornada. Que me les vaya bien. Eso, rapidito. Nos falta Javier y Flower. No, 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 no Listo. Toma allí. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, dígame, escucho. Listo, profe. Muchas gracias por estar ahí. Listo, John David. Yo estoy escuchando. ¿Quién va a funcionar? No va a funcionar el micrófono. Pues escríbela. Si te funciona y grabo. Si te estamos escuchando, no te funciona. Será que los audífonos el escuchan, pero te escuchamos. Y luego que ya le escucha, pero... Diga ahí un Mayday, Mayday, a ver si corregimos. Pero es que yo no lo escucho a él. ¿Se van a tomar la foto ya o no? Ya la tomamos, Kevin. Ve que yo le escribo a él. ¿Qué quieren? No puedo ver el micrófono en el bosque. 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 ¿Se sale la videollamada ya o qué? Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, hasta luego. Ok, cuídate mucho. Gracias. Igualmente.